Del crisol de los espejos En noviembre yo salí Y quizá que fue por eso Que en mi vida me perdí De la fuente anegada Por una vida infeliz Y su amor que desbordaba A lo y bueno conocí Siendo niño la belleza Se hizo parte de mi ser De la forma y armonía Me dejé yo atraer Y la fama pues se fueron Que muy joven me embriagó Su licor fue el y embustero Tampoco me derrimó Nunca quise eso lo juro Tanto como sucedió Si caer fue ya lo duro El levantarme fue peor Para todos indeseable De uno a otro lugar De esa espuma de veneno Fue difícil en tu hogar Cuando uno escarba de adentro Para poder mejorar Es seguro que en tu centro No hay otra oportunidad Después ya de tocar fondo Ahora por fin comprendí Que ser feliz en este cuento Es el camino no el fin Es ser feliz en este cuento Es el camino no el fin Es el camino no el fin Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video